Banana Banana, también denominada plátano Fruto del banano, de origen tropical, rica en potasio Tena, que rica la banana Comerse en la cama, temprano a la mañana Nena, que rica la banana Comerse en la cama, temprano a la mañana Me como la banana, porque me da la gana Si pelas la banana, eso me hará desear Mordiendo la banana, despacio y saboreando Así voy disfrutando, banana pa' gozar Se come la banana, porque le da la gana Si pelo la banana, eso la hará desear Mordiendo la banana, despacio y saboreando Así va disfrutando, banana pa' gozar Dame la banana, rica la banana Dame la en la cama, negrito mío, la quiero así Dame la banana, rica la banana Dame la en la cama, negrito mío, házeme feliz Banana Que rica la banana, temprano en la mañana Comérmela en la cama, porque me gusta así A todos recomiendo comerse la banana